El hombre de la tierra Hola, colega. No pierdes el tiempo, eh. Intento no hacerlo. ¿Necesitas ayuda? Sí. ¿De verdad pensabas marcharte así, sin más? Odio las despedidas. Para eso son las fiestas de despedida. Nos tomamos muchas molestias, ¿sabes? Podrías haberte quedado, ¿eh? Y comer lo que te preparamos con tanto entusiasmo. Lo siento mucho, Harry. ¿Por qué te vas tan pronto? Has dejado el trabajo hace solo dos días. ¿Te han dado la cátedra de historia en Stanford? Ojalá. Bien, tacos, alitas de pollo, almendras tortadas y cerveza. Con más tiempo habríamos preparado algo más grandioso. Cena con velas en el McDonald's, strippers... Los tacos están bien. Vale. Art también va a venir. Está hablando con una luna. ¿Te va a sustituir George? George o Trimble, ¿el decano se ha decidido? No ha llamado. Dios mío, ¿qué es esto? Parece un Van Gogh. No lo había visto antes. ¿Es un original, John? No, se trata de un regalo. Aún así es una copia magnífica. Contemporánea, creo. ¿Puedo verlo de cerca? Por favor, sí. Sí, es el mismo bastidor que usaba él. Sí, lleva una inscripción detrás, en francés. Oh, para mi amigo Jack Bourne. ¿Quién sería ese? Algún conocido. Brillante deducción, Sherlock. Pues yo lo llevaría a tasarlo de inmediato. Quizá algún día, aunque creo que no aceptaría dinero por él. Ya está todo. ¿Ponéislo en la cocina? No, lo voy a poner en el baño, John. El gas está apagado, la luz no. Poneos cómodos mientras podáis. Se lleva los muebles esta tarde. Hace años que no me siento en el suelo. Tanto que ni me acuerdo. Te vendrá bien. ¿Podemos hacer yoga aquí? Sí, claro. Yoga tántrico. Así que vas a dejar la enseñanza. Ha sido muy repentino. ¿Puedes decirnoslo? ¿Hay algún problema? No. Vamos, John. Queremos ayudarte. Os lo agradezco, de verdad. Estoy bien. Bueno, ahora tengo curiosidad. ¿A dónde vas? Lo dejas todo. Una década enseñando, esperando la cátedra del departamento y no sabes a dónde vas. Me siento atrapado. Y necesito un cambio. Ya lo he hecho antes. No, no. Eres demasiado joven para haberlo hecho antes. Y no ha envejecido nada en estos diez años. Las mujeres de la facultad darían lo que fuese por ese secreto. Eso es lo que buscan, Edith. Oh, déjame, Harry. Vaya, ¿sabes usarlo? ¿Qué demonios? ¿Qué es lo que cazas? Solo ciervos. Cerca de Big Bear. ¿Con un arco? La mayoría no puede, ni con rifle y mira telescópica. Su carne es muy buena. No hay nada mejor que la carne de caza. Es bonito. Toma. Voy a seguir. ¿Qué? Ahora dime que no ha sido increíble. Ah, por Dios. Ha estado bien. Eh, John. Esta es linda. Fue alumna tuya. Hola. Hola. Ahora lo es mía. La llevaba a su casa y ha querido pasarse a saludar. ¿Es tan duro como dicen? Oh, la arqueología, sí. El doctor Jenkins es un buen profesor. Eso es muy diplomático. Es la verdad. Ah, para que lo leas por el camino. Las sombras de la caverna. Paralelismos con el hombre primitivo, de Arthur M. Jenkins. Publica o muere. Prefiero leer que escribir otro. Gracias. Hola. Oh, hola a todos. Ella es linda, linda, ellos son todos. Linda, hola. Bueno. ¿A dónde vas, John? Aunque no nos importe. Ya hemos hablado de eso. John necesita un cambio. Hay remedios más sencillos para eso. Así que hay un problema. No. Me gusta mudarme de vez en cuando. Es algo personal. Lo que tú digas. Siento no poder ofreceros nada. Tengo conversación y sillas para que os sentéis. ¿Se marcha? También tengo esto. ¡Oh, oh, oh! Johnny Walker etiqueta verde. ¡Ja, ja, ja! No sabía que lo hacían en verde. ¿Cuánto ganas? Lo mejor para mis amigos. Aunque siento tener solo vasos de plástico. Un sacrilegio que pasaré por alto. Yo haré los honores. ¡Ah, ven con papá! ¡Uh! Vasos, vasos. Venga, pasad por aquí. Eso. Aquí tenéis. Uno para el cumpleañero. Art. No, no quiero. No. Oh, yo no bebo. No te pediré el carné. Bueno, acercaos al menos. Bien. Larga vida. Y buena fortuna para nuestro querido amigo y compañero John Olman. Que encuentre la felicidad allá donde vaya. Bien dicho. Es bueno. No es adorable, John. No es adorable, John. Está muy bueno. Lo siento. John, todos sentimos que te vayas. En serio. Bueno. Despedida hecha. ¿Qué hacemos el resto de la tarde? ¿De qué queréis que hablemos? ¿Qué tal de esto? ¿Qué es? Un buril pico del oro con retoque convexo del magdaleniense inferior. ¿Puedo verlo? Claro. Sí, eso es lo que es. Sí, eso es lo que es. ¿Qué es un buril? Es una herramienta de sílex para labrar madera y hueso. Para hacer puntas de lanzas y arpones. Los magdaleniense no trabajaban el sílex, así que es muy valioso. ¿Qué es un magdaleniense? Sí, un cromañón tardío en lenguaje llano. Es la última cultura del paleolítico superior. Si las piedras hablasen... ¿De dónde lo sacaste, John? De una tienda de segunda mano. Una ganga. Un tío con suerte. Yo tengo que excavar para encontrar esto. ¿Puedo...? Sí. Voy a sentarme. Toma. Me alegro de que lo hayáis hecho. ¿El qué? ¿Venir a verte? ¿Es eso? Por supuesto. Oh, gracias. Nosotros también. Nosotros también. No podíamos dejarte escapar sin más. Gracias. John, ¿qué te pasa? ¿Estás en busca y captura? Vamos, suéltalo. Sí, escúpelo. ¿Estás entre amigos? Amigos, cotillas. Olvidadlo. Estás en plan misterioso. Es obvio que nos quieres decir algo, así que dilo. Puede que yo... 10, 9, 8, 7, 6... Harry, para. Hay algo que me gustaría contaros. Pero me preocupa mucho vuestra reacción. ¿Puedo haceros una pregunta tonta? Somos profesores. Les contestamos preguntas tontas todo el tiempo. ¿Qué? ¿Y si un hombre del paleolítico superior hubiese sobrevivido hasta hoy? ¿A qué te refieres con sobrevivir? ¿A que no murió? Sí. ¿Cómo sería? Conozco algunos. ¿Habéis sido los Ozarks? Es una idea interesante. ¿Trabajas en una historia de ciencia ficción? Algo así. ¿Cómo estaría? Muy cansado. Bueno, en realidad, como dice el título del libro de Art, sería como cualquiera de nosotros. Dan, un cavernícola. No hay diferencias anatómicas entre un cromañón y nosotros. Solo somos más altos. Ya. ¿Cuál es la ventaja evolutiva de eso? ¿Ves a los depredadores cuando la hierba es alta? Los más altos y delgados irradian calor más eficazmente en climas cálidos. En cuanto a los neandertales, conocemos personas y miescas. Existe esa variedad. ¿Pero sería un cavernícola? No, no lo sería. El hombre hipotético de John habría vivido 140 siglos. Más o menos. Y habría evolucionado muchísimo, suponiéndole una inteligencia normal. Bueno, se cree que el hombre del paleolítico superior era tan inteligente como nosotros sin tanto conocimiento. El hombre de John habría aprendido de igual manera. De hecho, si tuviese una mente inquieta, su conocimiento sería enorme. Si escribes sobre eso, le echaré un vistazo. Seguro que cometes errores antropológicos. Hecho. ¿Y qué lo mantendría vivo? ¿Qué opina el biólogo? Cigarrillos y helado también. Jugaré. Vale, vale, muy bien. Yo, en términos de ciencia ficción, diría que... Una regeneración perfecta de las células, especialmente los órganos vitales. El cuerpo humano parece estar diseñado para vivir unos 190 años. Morimos por envenenamiento prolongado. O hizo algo bien, algo que los demás en la historia hicieron mal. ¿Comer, beber agua y respirar aire? Antes de los tiempos modernos, todo eso era puro. Hemos alargado nuestra esperanza de vida en un mundo que no es apto para vivir. Puede suceder. El páncreas se regenera cada 24 horas, el estómago en tres días, el cuerpo entero en siete años, aunque el proceso falla. Los residuos se acumulan y eso es fatal. Pero si una anomalía de su sistema inmunológico lleva a la perfecta desintoxicación, a la perfecta renovación, sí. Entonces podría sortear el deterioro. Eso es lo que todos querríamos. ¿De verdad lo querríais? ¿Vivir 14.000 años? Hombre, si estuviese sano y además no envejeciese, ¿por qué no? Sí, cuánto aprendería. ¿No tenéis hambre? Sí. Cuanto más lo pienso, más lo veo posible. Todo es posible, ¿no? Al fin y al cabo, lo que en un siglo es magia, al otro es ciencia. Decían que Colón estaba loco, ¿no es verdad? Paster, Copérnico... Y Aristarco, antes que ellos. Eso es. Yo pude haber viajado con Colón, pero no soy demasiado aventurero. ¿Qué? Suponía que la tierra era redonda. Pero en aquel momento aún pensaba que habría algún abismo. Mira, a tu alrededor, John. No hemos picado. Supongo que debe ser algún chiste, pero no lo pillo. Es la verdad. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de un cavernícola que habría sobrevivido hasta ahora. Como dijiste, qué oportunidad para aprender. Y eso hice. ¿Abriste el whisky antes de que llegáramos? Imaginad que es ciencia ficción. Explicadlo. De acuerdo. Un antiguo cromañón que todavía sigue vivo. John acaba de confesar que tiene 14.000 años. John, no pareces tener más de 900. Bien, Spock. Entraré en tu juego. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Cada 10 años, cuando la gente se da cuenta de que no envejezco, me mudo. Eso es bueno, con cispa, John. Quiero leer esa historia cuando la acabes. ¿Queréis más? Oh, sí. Es magnífica, claro. A ver... Entonces, ¿tú crees que eres un cromañón? No lo aprendí en el colegio. Lo averigué yo solo. A partir de... Información arqueológica, mapas, investigación antropológica. Desde Mesopotamia puedo recordar los... últimos 4.000 años. Pues si eso es cierto, entonces cuéntanos. Ya conocéis la historia, así que seré muy breve. A lo que yo llamo mi primer periodo de vida, envejecí 35 años. Los que veis. Acabé liderando mi grupo. Creían que era un ser mágico. No tuve ni que luchar por ello. Entonces, surgió el miedo y me echaron de allí. Pensaron que yo les robaba sus vidas para seguir joven. El origen prehistórico del mito del vampiro. ¡Qué bueno! Los primeros mil años estuve totalmente perdido. ¿Cómo sabes que fueron los primeros mil años? Una conjetura basada en lo aprendido y mis recuerdos. Casi no recordamos la infancia y tú tienes recuerdos de esa época. Como tú, selectivos. Los momentos buenos, los malos, los traumas... se graban en tu mente. Si te humillan, da igual a la edad. Siempre sientes dolor. Continúa. Me seguían persiguiendo porque no moría. Así que me acostumbré a unirme a nuevos grupos. También a la idea de mudarme de vez en cuando. Emigrábamos según el clima y los animales que cazábamos. Los primeros dos mil años fueron fríos. Y buscábamos altitudes más bajas. Era el último periodo glacial. ¿Cómo era el terreno? Montañoso. Llanuras hacia el oeste. ¿El oeste? Ese término lo aprendiste después. Hacia la puesta de sol. Creo que llegué a ver las islas británicas desde la costa francesa. Enormes montañas. Al otro lado de un extenso y profundo valle ensombrecido por la puesta de sol. Antes de que se separaran del continente al crecer los mares con el deshielo de los glaciares. ¿Eso pasó? Sí, al final del Pleistoceno. Hasta ahora lo que cuenta cuadra. Oh, claro. Con lo que dicen los libros. Ahí lo encontré. ¿Cómo voy a tener recuerdos entendibles sin el conocimiento? Es todo retrospectivo. Yo solamente incorporo a mis recuerdos, los hallazgos actuales. Cavernícola. ¿Vas a darme con un garrote y arrastrarme a la cama? Disfrutarías más consciente. Oh, John. Espera. No estamos hablando de reencarnación. No dices que de alguna forma recuerdas 200 vidas distintas, que morías y volvías a nacer y todo eso. Una sola vida. Menuda vida. Vaya. A lo mejor tiene que ver con la reencarnación. Se supone que regresas una y otra vez, aprendes y de algún modo te las apañaste para sobrevivir a los otros cuerpos. ¿A dónde quieres llegar? ¿Y los océanos? No los vi hasta tiempo después. ¿Y cómo distinguía un océano de un lago? Por las grandes olas. Otra cosa que solo puedo deducir desde el presente. ¿Querías saber de dónde venía todo? Mirábamos al cielo diciendo, tiene que haber tipos grandes ahí arriba. ¿Quién se no iba a haber creado esto? Al principio pensé que había algo malo dentro de mí. A lo mejor era mala persona por no morir. Empecé a pensar que estaba maldito o bendecido y después que quizá tenía una misión. ¿Todavía lo crees? Dios es todopoderoso. Creo que solo ocurrió. ¡Vaya! ¿Hola? Sí, Eli. ¿Qué pasa? ¿Sandy? Voy. ¿Sí? ¿Tienes aquí el examen de Eli? Sí, lo siento. No me acordaba. Lo tengo. ¿Te preocupan tus padres? Pues tranquilízate. Has aprobado un bien alto. Cuídate mucho. En medicina no le hará falta la historia. Claro. Gracias. Perdón, chicos. John, por favor, continúa. Pensé que ya habíamos acabado. ¡No! Continuemos. Me interesa. Además, creo que tiene mucho sentido. Como Hegel, la lógica de las premisas absurdas. ¿Ese Van Gogh, entonces? Me lo dio él. Me hacía llamar Jax Born, entonces. Criaba cerdos. ¿Criabas cerdos? Me gusta trabajar con las manos. Venía a mi casa a pintar. Hablábamos de captar la naturaleza. Darner, Cezanne, Pizarro. Los paisajes de Norde. No son de su época. Pero le habrían encantado. Sí. Bueno, lo que yo no entiendo es porque no recuerda de dónde es. La geografía no ha cambiado. Lo aprendí en... Las charlas del profesor Hanson. Es cierto. ¿Dónde vivías cuando tenías cinco años? En Little Rock. ¿Te llevaba tu madre al mercado? ¿Dónde estaba? ¿Desde tu casa? No lo sé. ¿Muy lejos? A Tres Manzanas. ¿Alguna referencia grabada en tu mente? Había una gasolinera y un campo grande, al que me dijeron que no podía ir sola. Si volvises allí, ¿hoy estaría igual? No. Estará todo distinto, edificado. Se dice, no puedes volver a casa, porque tu casa ya no está ahí. Ponte en mi lugar. Yo migré por espacios llanos que no tenían fin, llenos de cosas nuevas a cada paso. Bosques, montañas, tundra, cañones. Mi memoria ve lo que vi entonces. Mi ojo ve autopistas, extensión urbana, Big Max bajo la torre Eiffel. El mundo crecía más y más. Y luego... Tuve que borrarlo todo. Y ahora te mudas. Como dijo Edith, se dice que no envejezco y cuando eso pasa, me mudo. Tendría mucho sentido. Para asentar tu nueva identidad, tus próximos diez años y luego vuelta a empezar. En alguna ocasión me he hecho pasar por mi hijo. Oh, eres ingeniero. Como tu padre, fue un gran hombre. Te ayuda con la identificación y las referencias. Por otro lado, me han arrestado varias veces. Pasé un año en la cárcel, en Bélgica, en 1862. Horrible. Por falsificar un documento. ¿Cuándo vino aquí? En 1890, al morir Van Gogh. Con unos inmigrantes franceses, cambiando de sitio. Respuestas para todas las preguntas, excepto una, John. ¿Por qué haces esto? Un capricho. Igual no fue buena idea. Yo quería poder despedirme de vosotros como yo mismo, no como quien creíais que era. Bueno, no es divertido. Creemos que tienes un problema. Un problema muy serio. Tengo que mover algunas cajas. Te echo una mano. ¿No tendrás alguna reliquia? ¿Algún artilugio como recuerdo de tu primera vida? ¿Esto, a lo mejor? Lo compré. ¿En serio? Si vivises 100 años o 1000, ¿guardarías esto? ¿Por qué lo ibas a guardar? ¿Como un recuerdo de tus inicios, aunque no tuvieses el concepto de inicio? Se habría... Perdido. No he guardado nada. Quédatelo. Interesante. Podrías haber mentido sobre esto. No me critiquéis mucho. ¿Habla en serio? Sí, es así. Me temo que está... ¿Cómo puede haber ocultado eso 10 años? No parece peligroso. ¿Qué estás buscando? Un micrófono, por si es una cámara oculta. Se ha inventado una historia increíble. Nunca lo he visto así. Es una locura. De acuerdo. Sí, desde luego. En cuanto puedas. ¿Sabes que te quiero? Lo sé. Desde mi primera semana en la oficina. ¿Y? Tú me importas mucho. Pero ahora sabes en qué te estarías metiendo. ¿Crees que lo que dices es verdad? ¿Y tú? ¿Podrías amarme? ¿O ya no crees en el amor? Me he sobrepuesto muchas veces. Me gustas. Y sin duda, me atraes mucho. ¿Eso es todo? Con eso me vale. Si lo que digo es verdad, tú y cualquier hijo envejeceréis. Yo no. Y un día os dejaré. ¿Volverás a conquistar jovencitas? El hecho es que no me puedo entregar para siempre. ¿Cuánto es para siempre? ¿Quién tiene algo para siempre? Mis padres se separaron antes de que yo naciera. Y el siguiente matrimonio de mi madre duró solo tres años. Está la muerte, la enfermedad, la fatalidad. No sabemos si tenemos mucho o poco tiempo. Te quiero. Aceptaré lo que me des. Como diez años. ¿Qué pretendías? Comprobar tus reflejos. Saber si eres rápido. No tengo ojos en la espalda. No puedo oír una pulga saltando porque no soy un superhombre. Ya. Pues soy cinturón negro. Necesitas entrenar más. Vale. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Dios. Ingeniosa demostración, Harry. Cállate, Dan. Yo aún tengo preguntas. Sí, yo también, John. Entonces, ¿hemos acabado ya con la prehistoria? ¿Recuerdas algo de tu lenguaje original? Un poco. Una cosa no ha cambiado mucho. ¿Llegó a pintar en las cavernas? ¿Conoces la roca del Ecesis? Ajá. Fue obra de alguien llamado... Gurar. Hizo un buen trabajo. Dibujaba a los animales que... esperábamos cazar para comer. Tras una caza improductiva, le sacaron todos los dientes porque su magia había fallado. Tras eso, alguien tuvo que masticarle la comida. Al final creo que se le infectó la mandíbula. Y lo abandonaron. ¡Qué horror! Era una vida muy dura. ¿Por eso dicen que sus conocimientos de la historia son increíbles? No, yo me baso en el estudio. Solo soy un hombre en un lugar en cada época. Y un solo punto de vista de un mundo del que casi no sabía nada. De acuerdo, hablemos entonces de lo que dices que sabes. Periodos históricos. No le animes. Edith. A los pocos miles de años, el frío volvió. ¿A los pocos miles de años? ¿Lo ves? Ahora sé que es mentira. No puedo ser más exacto. Bueno, continúa. Cazábamos renos, mamuts, bisontes, caballos. Los animales iban al norte cuando el clima cambiaba. Se os ocurrió cultivar alimentos en lugar de recolectarlos. Criar animales en lugar de cazarlos. Me estoy acercando porque yo creo que sí. Se asentó la vida en el lago. La pesca, las aves de corral. ¡Vamos! John, eso está en cualquier libro. Y en los tuyos. Lo describes muy bien. Me dirigí al este. Quería conocer mundo. Así me acostumbré a ir solo. Aprendiendo a encajar cuando quería. Al este. Hacía el sol naciente. Sí. Pensé que sería más cálido. Fue cuando vi un mar. Sería el Mediterráneo. Fue hacia el inicio de la Edad del Bronce. Seguí las rutas del comercio. Cobre, el saño. Aprendiendo varias lenguas. Había mitos. Sobre la creación. Nuevos dioses. Tantos y tan distintos. Al final me di cuenta de que probablemente todos eran absurdos. Fui sumerio durante dos mil años. Y al final, Babilonio. Con Amurabi, un gran hombre. Luego navegué un tiempo como fenicio. Cambiar de sitio era fácil, siendo nómada. Pero difícil con las ciudades. Y más en aquellas en donde la autoridad estaba centralizada. Nos vigilaban a todos. Así que siempre tenía que estar cambiando de sitio. Aprendí nuevos trucos. Y fingí mi muerte un par de veces. Seguí hacia el este. Hasta la India. Por suerte, en la época de Buda. ¿Por suerte? Era un hombre extraordinario. Abrió mi mente a muchísimas cosas. ¿Estudiaste con Buda? Así es. Sabía que había algo diferente en mí. No se lo dije. Es fascinante. Desearía que fuera verdad. Si todo eso fuese verdad, ¿por qué nos lo cuentas? Podríamos irnos de aquí a contárselo a todo el mundo. Sería del todo inútil. Una historia entre amigos. Increíble. Incluso si consiguiese que me creyerais. En un mes ya no lo haríais. Algunos me llamaríais psicópata. Y otros os enfadaríais por la broma. John, algunos ya estamos enfadados. No. No ha sido una buena idea. Os quiero a todos y no quiero que paséis por esto. ¿Y por qué lo haces? Bueno, porque quería despedirme. Sí, como tú mismo. Eso ya lo has hecho quien quiera que seas. Calma, Edith. Solo le seguimos el juego. Ya veo lo que pasa. Juegas al poli bueno, Dan. Que lo disfrutes. Creo que todo esto es una tontería. Debería irme, pero me quedo. ¿Por qué? Porque quiero ver de qué demonios va esto. Y yo, dinos qué está pasando. Preguntemos al Dr. Freud, que acaba de llegar. ¡Eh, Will! ¡Will! Art. John. Me alegro de pillarte. Alguien me dijo que te ibas hoy. Te llamé, pero te habías ido. Me alegro de que estés aquí. Las cosas no han salido bien. Sí, eso he oído. Hola. ¿Tienes hambre? Oh, gracias. No. ¿Whisky? Johnny Walker, etiqueta verde. Eso sí. Tu cara me suena mucho, cielo. Soy Linda Murphy. Estoy en su clase de psicología, señor Gruber. Bueno, a decir verdad, esta lección no la habría imaginado nunca. Lamento ser tan directo, querido John, pero esta gente está preocupada por ti. Sí, creen que les estoy tomando el pelo. Me habría gustado estar desde el principio. Una pena. Voy a decir una cosa. Mirad, está claro que John no tiene modo posible de demostrar que lo que cuenta es cierto, pero tampoco podemos demostrar que no. Da igual lo delirante que sea lo que nos dice. Da igual que nosotros sepamos mucho de historia porque no hay modo de rebatirlo. Pero, ¿nuestro amigo es un cavernícola, un mentiroso o un loco? Mientras pensamos que es, ¿por qué no nos dejamos llevar? Quién sabe, quizá nos convenza a todos si lo creamos. O quizá lo devolvamos a la realidad. ¿Creerle? ¿A qué realidad? ¿Eres un cavernícola? Sí, así es. Creo que fui un cromañón, de hecho. ¿No estás seguro de eso? No, me temo que no. Un cromañón. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez? Cuando el cromañón fue identificado. Cuando la antropología les dio un nombre, yo tuve el mío. Continúa. Seguro que tienes más cosas que contar. Me tumbo en el diván, doctor. Como quieras. Como médico tengo una curiosidad. En esa larga vida que estás describiendo, ¿has enfermado alguna vez? Sí, como todo el mundo. ¿Alguna enfermedad grave? A veces. ¿Cuál? ¿Lo sabes? En la prehistoria no sé. Quizás de neumonía. En los últimos 100 años, fiebre tifoidea, la amarilla, la viruela, incluso la peste negra. ¿La bubónica? Eso es terrible. Más de lo que cuenta la historia. Y la viruela. Pero no tienes marcas. No me salen. No, John, eso no es posible. Por favor, tomemos esta historia al pie de la letra y exploremosla desde esa perspectiva. Que no tenga marcas no es más extraño que lo demás. John, por favor, ven a mi laboratorio y sométete a unas pruebas con tus amigos, los biólogos. Odio los laboratorios. Temo que me tengan mil años encerrado mientras tipos fumando intentan analizarme. ¿No creerás que voy a traicionarte? Las paredes oyen. ¿Sus pruebas podrían demostrar lo que dices? Dios, no lo necesito. ¿Nos cuentas el cuento del siglo? Pero te da igual si te creemos o no. Es normal que no me creáis. No estáis tan locos como creéis que estoy yo. Amén. Siempre me has caído bien. Gracias, querida. Pero ya no. No creerás esas tonterías. Creo que debemos ser amables con alguien en quien confiamos, Edith. No podemos conocer la verdad. Lo sabe y por eso continúa. ¿Es lo que estás haciendo? ¿Te burlas de nosotros por dentro? Desde luego que no. Lo que estás diciendo ofende al sentido común. Y la relatividad, la mecánica cuántica, la naturaleza. Es así. No, pero tu historia no cuadra con la naturaleza que conocemos. Pero sabemos muy poco. Casi nada. ¿Conocéis a un genio de vuestro campo con el que no estéis de acuerdo que quisierais estrangular? Los estrangularía a todos. Bastante tenemos con escuchar los chistes malos de Harry. Gracias. Igual cuando tenga 110 años sea tan listo como tú. Aún viviendo tanto como John todavía seguirías sin madurar. Vamos, tranquilizaos. ¿Cada cuánto tiempo conocemos a alguien que dice ser de la edad de piedra? Con uno sobra. Edith. A ver, ¿un tío con tu inteligencia habrá estudiado mucho? Tengo 10 carreras, incluidas las vuestras. Bueno, excepto la tuya. Eso me hace sentir un liliputiense. Ha sido a lo largo de 170 años. Me licencié en biología en 1840. Así que estoy un poco desfasado. Y también en las otras áreas. No puedo estar al día de todo. Nadie puede. Ni en su especialidad. Un defecto en el mito del inmortal sabe lo todo. Ya te entiendo, John. Da igual cuánto viva un hombre. Nunca puede adelantarse a su época. No puede saber más de lo que saben los demás. Como mucho. Aprendiste que la tierra era redonda, como todos. Tardamos bastante. Las noticias no viajaban tan rápido como ahora. Había obstáculos sociales, prejuicios, protestas de la iglesia. 10 doctorados. Impresionante, John. ¿Ejerciste todos? Algunos. También lo habríais hecho. Vivir 14.000 años no me convierte en un genio. Solo tuve tiempo. Tiempo. No lo vemos, no lo oímos, no lo besamos, no lo podemos medir. Es una experiencia subjetiva del cambio. De lo que somos en lugar de lo que fuimos. Hace tan solo un nanosegundo, convirtiéndonos en lo que seremos en un nanosegundo después. Los Hopis ven el tiempo como un paisaje que existe por delante y por detrás de nosotros. Y nosotros nos movemos a través de él, paso a paso. Los relojes miden el tiempo. No, se miden a sí mismos. El referente de un reloj es otro reloj. Qué interesante. ¿Pero qué tiene que ver con John? Podría ser el hombre que vive fuera del tiempo como lo conocemos. Sí, bueno, sabemos que la gente va armada hoy en día. Si te disparo, John, ¿eres inmortal? ¿Sobrevivirías a esto? No he dicho que sea inmortal, solo viejo. Podría morir. Y tú te preguntarías en la cárcel por qué me disparaste. Ya, ¿puedo? Mejor eso que una pistola. Will, has ido muy lejos. Ah, libros, doctorados. Sí, has madurado y cambiado. Pero siempre hay una naturaleza inherente. ¿No estarías más cómodo en cuclillas en el jardín? A veces lo hago. Miro a las estrellas y pienso. ¿Y qué fueron para el hombre primitivo? Un gran misterio. Había diosas allí arriba. Chamanes sabios nos lo contaron. Aún lo cuentan. ¿Has deseado alguna vez que acabe? No. Catorce mil años. Daños, enfermedades, desastres. Ha sobrevivido a todo. Eres un hombre con suerte. Adelante. ¿John Oldman? Sí. Hemos venido a por los muebles. Todos suyos. Cojan esta butaca. La deberé en un rincón. Pasa. ¿Vas a donarlo todo? ¿Seguro? Compraré más. ¿Siempre viajas ligero? Es lo mejor. Oye, Ed. Has hablado mucho esta noche sobre tu extraordinaria y larga vida. ¿Qué opinas de la muerte, John? ¿La temes? ¿Quién no? ¿Cómo valora la muerte un hombre primitivo? Teníamos el concepto práctico. Parabas, caías y fin. Luego te desintegrabas. Las heridas las entendíamos al ver las vísceras por el suelo. Las infecciones eran un misterio. La vejez, el mayor de todos. ¿Supiste que eras diferente? Tardé más en saber hasta qué punto lo era. En poder sintetizar mi experiencia en lo que veía de mí mismo. Pensé que a los demás les pasaba algo. Se hacían viejos y morían. Y los animales. Pero yo no. Perdona, cielo. ¿Vives con poco? He tenido castillos, pero... ¿Para qué? Si siempre me voy. Tengo dinero. ¿Compraste acciones a 50 centavos, John? Cuando uno se hace mayor, los días, semanas y meses pasan más rápido. ¿Qué significa un día? ¿O un año? ¿O un siglo para ti? ¿El ciclo de la vida? Turbulencias. Conozco a alguien. Intercambio palabras y se van. Otros vienen. Como olas. Se levantan. Caen. Ondas mecidas por el viento. ¿No te cansas de todo esto? A veces me aburro mucho. Cometen los mismos errores tontos una y otra vez. ¿Cometen? ¿Entonces te ves separado del resto de la humanidad? No he querido decir eso. Pero desde luego... lo estoy. ¿Te sientes bien sabiendo que has sobrevivido cuando... todos los que conoces, todos los que conoces, John, han muerto? Me duele perder a alguien. A veces. ¿Te has llegado a sentir culpable? ¿Culpable por haberle sobrevivido? En el estricto sentido psicológico, supongo que sí. ¿Sí? ¿Pero qué voy a hacer? Entiendo. Lo siento, señora. Caballeros, el sofá me lo quedo. Gracias. ¿Chicas? Will. Oh, no. Tienes mal el corazón, no gruñas. ¿Y si cambiamos de tema? Basta de hablar de la muerte. Esa es la otra cara de la moneda, Harry. Tengo curiosidad por saber qué siente. ¿Prefieres que le pregunte por su padre? Siempre pensé que empezarías con mi madre. Sí, pero la prehistoria era marcadamente patriarcal. Seguro que recuerdas a tu padre. Creo que recuerdo una figura. Un hermano mayor o un padre, tal vez. Bueno, no importa. Yo apenas me acuerdo del mío. ¿Sientes un vacío en tu vida en ese aspecto, John? ¿Algo que quisieses completar con un rostro, una voz, una imagen? No, a estas alturas. Debe de haber alguien, probablemente varios, a quien valoraste mucho. Que amaste. Que viste envejecer y morir. Un amigo, un colega. Una esposa. Sin duda tuviste mujeres e hijos. Y me marché. Tuve que hacerlo. Eso te convierte en el mayor bígamo de la historia. ¿Has pensado alguna vez... Debía haber sido yo? Puede. Art me ha dicho que algunos de tus primeros compañeros temían que les estuvieses robando sus vidas. ¿Has pensado alguna vez que fuese así? Quizás sea así. Siempre ha habido muchas leyendas sobre eso. Una criatura solo medio humana. Que roba la energía vital en lugar de la sangre. Por Dios, Will. Yo digo sin querer. Quizás por algún mecanismo biológico o psíquico que apenas podemos adivinar. No digo que lo hicieses de forma deliberada. Ni siquiera sabrías cómo lo hacías. ¿No? Pero... ¿Sería eso justo? ¿Me crees ahora? Solo estoy analizando lo que nos has dicho. Si yo lo creo o no, no tiene mucha importancia. Moriremos. Y tú vivirás. ¿Vendrás a mi funeral, John? Eh, Will. Has ido demasiado lejos. John no pidió ser lo que es. Y nosotros tampoco que nos lo contara. Pero si fuera verdad, ¿hay alguno de nosotros que no lo envidie? ¿O que no sienta quizá algo de odio? Nos has hablado de ti, John. ¿Imaginas cómo nos sentimos? Nunca lo he pensado. Puesto que tú no mueres, mientras que nosotros sí lo hacemos, debe de haber una explicación, ¿no? ¿Tienes todas las respuestas? Eh, hemos acabado. Nos vamos. Gracias. Adiós. O eres un vampiro, John. Uno desconocido. Te detienes vivo y altanero en un cementerio que ayudaste a llenar. Se nos está yendo de las manos. Aburrido. Desolado porque tu corazón no puede mantener sus tesoros. ¿Es eso lo que haces? Has llevado una vida inmoral. Porque entonces quizá deberías morir. Un momento. No sé qué es lo que pretende, John. Pero no me gusta lo que pretendes tú. Dame esa arma o te rompo el brazo. Maldita sea. Pareces un entrenador de fútbol, Dan. Si te disparo en el brazo, veremos cómo sana. O en la cabeza. ¿Qué ocurriría exactamente? Tengo exámenes que corregir. Aunque odio ese trabajo, lo prefiero a este circo. Así que os dejo. Por el amor de Dios. ¿Pero qué ha sido eso? Tenía una pistola. Te tenía entre las cuerdas, John. ¿De verdad eres tan listo? Will, no está bien. Porque Mary murió ayer. Su mujer tenía cáncer de páncreas. Will, no sabía lo de Mary. Entiendo que esto te haya afectado. Por favor, John, deja que gestione mi dolor. Will, por favor. ¿En qué estabas pensando? Vamos, tenía que hacer algo. Estoy de acuerdo con él. John es nuestro amigo. Donde quiera que vaya, sigue siendo nuestro amigo. ¿Estás seguro? ¿Por qué eres tan dura con él, Edith? Un buen amigo mío ha desaparecido. ¿Se puede tener Alzheimer a los 35 años? A lo mejor estoy desesperada. O demasiado triste para llorar. Lo que conté sobre mí le tolió. ¿Y contraatacó? ¿Y de qué manera? ¿Eso de robar la energía vital? Siempre me he preguntado por qué. Bueno, ¿a qué queréis jugar ahora? ¿Acertijos? No, John. Tengo un acertijo y es solo para ti, ¿vale? Sandy, ven. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, este es para ti, ¿vale? ¿Listo? 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 ¿Mi primera boda? Eso es, eso es. Seguro que alguno de nosotros es tu descendiente directo. ¿Y no mandé una postal de Navidad? ¿Y qué me dices de las de cumpleaños? Por no hablar de las velas, claro. Soplando. Durante años, soplando. Bueno, lo he intentado. Llamadme como queráis, pero me gustaría oír más. ¿Y a mí? Más. ¿Juras y perjuras que esto no es una absurda historia de ciencia ficción o una broma? Preguntad. ¿Os dais cuenta de que estáis alimentando la fantasía de una persona que está loca? Pensadlo. Un mecanismo que permita sobrevivir durante miles de años. Nos quedaríamos sin espacios. Pues nos iríamos a Marte, como una colonia, cuando nos expandiésemos. Me gusta eso. A un planeta de otra estrella. Te envidio. ¿Tuvo un dinosaurio de mascota? Ellos estuvieron antes que yo. Eso es verdad. Seguro que podrías darnos mil detalles corroborando tu historia. Desde el magdaleniense pasando por Buda. Diez mil. Dejando al margen los libros. Tengo frío. Ven. Ven a mi lado. Eso plantea una pregunta interesante, John. ¿Podría haber otros como tú que hubiesen escapado al envejecimiento? Algo terrorífico que aún no conocemos de la biología. Algo evolutivo. ¿Y cómo lo sabría? ¿Por qué no llevaría una placa que dijera... En 1600 conocí a un hombre? ¿Dónde estabas en 1292? ¿Y dónde estabas tú hace un año? Bueno, en 1600 conocí a un hombre y tuve la impresión de que era como yo. Y se lo dije. ¡Ah! Dijiste que esta era la primera vez. ¿Lo olvidé? Una brecha en tu historia, John. Un toque de senilidad. Bueno, me dijo que venía de otra época, de otro sitio. Hablamos durante dos días. Todo era convencente, pero no podíamos estar seguros. Ambos confirmamos lo que el otro decía, pero ¿la ratificación era genuina o un eco? Yo estaba siendo sincero. Pero pensé, ¿y si está jugando conmigo? Podía ser un erudito, simplemente. Él confesó tener las mismas reservas. Eso es muy interesante. Igual que nosotros tampoco podremos estar seguros, aunque estuviésemos seguros. Tú no estarías seguro de ello. Acordamos mantener el contacto, pero no lo hicimos. Y 200 años después, creí verlo en una estación de tren en Bruselas. Pero lo perdí. ¡Qué pena! Si fuese verdad, claro. Muy bien, otra. ¿Qué haces con tu tiempo libre, eh? Cada 50 años, más o menos, cuando quiero alejarme, me voy a una tribu primitiva de Nueva Guinea, donde soy venerado como dios inmortal y donde tienen una enorme estatua con mi figura. Una gran fiesta. Tengo un montón de fotos, pero ya las he guardado. Lo siento. No pienso hacer el chiste sobre hombres de las cavernas que no se lavan. Bañarse era normal hasta la Edad Media, cuando la iglesia dictaminó que era pecado quitarse la suciedad de Dios. Así que la gente se ponía la ropa interior en octubre y no se la quitaba hasta abril. Dices que solo ocurrió. Yo no lo creo. Si tu historia es cierta, ¿por qué Dios te dejó existir? Eso lleva a otra pregunta. ¿Eres religioso? No profeso ninguna religión. No. ¿Nunca lo has hecho? Hace mucho tiempo, sí. Como mucha gente. Algunos no lo superan. ¿Crees en Dios? Como dijo Laplace, nunca he necesitado esa hipótesis. Aunque podría existir. Está en todas partes, aunque no podamos verlo. Si hasta fuera mi mejor obra, también me escondería. ¿Y la creación? No tengo claro que yo fuese creado. ¿Qué entonces? Igual es acumulación, campos que afectan a otros campos. ¿Qué hay de la procedencia de los campos de energía? ¿No implicaría una primera causa? Me preguntaría por su procedencia, la regresión infinita, pero no implica nada para mí. Vuelta al misterio. Es una cuestión muy antigua, pero no hay respuesta, excepto en términos religiosos. Si tienes fe, está contestada. ¿Has conocido a alguna persona de la historia de la religión? ¿Alguna figura bíblica? Algo así. ¿A quién? Dejémoslo. No, no, ni hablar. Vamos. Siguiente pregunta. No, vamos. Vamos, suéltalo ya. Venga, a ti y escúpenlo. Ve una vez. Dios, fuiste uno de ellos. Esto está yendo en una dirección que no esperaba. O esperaba que no fuera... Dejémoslo así. Vamos. ¿Fuiste alguien en la historia de la religión? Sí. ¿De la Biblia? Sí. ¿Qué conozcamos? ¿Cómo no vamos a conocer a alguien de la Biblia? Alguien importante. Puede que penséis que la conocéis, pero es casi un mito. La Biblia entera es en gran medida mito y alegoría basada en su mayor parte, en hechos históricos. ¿Tú fuiste parte de esa historia? Sí. Moisés. Moisés está basado en misés, un mito asirio. Y hay versiones anteriores. En todas lo encontraban en el agua. El bastón que se convierte en serpiente, aguas que se abrían para que los seguidores fuesen conducidos a la libertad, e incluso leyes grabadas en piedra o en tablas. Uno de los apóstoles. No fueron apóstoles. En realidad no enseñaron nada. Bueno, Pedro el pescador nos enseñó algo más de pesca. ¿Cómo lo sabes? La superposición de mitos es inmensa y no es buena. La verdad es muy, muy simple. El Nuevo Testamento en cien palabras. ¿Satisfechos? No quiero oírlo. Harry, ¿me llevas a casa? No, ahora no. Quiero escucharlo. Siéntate, Edith, todo esto es mentira. Es sacrilegio. ¿Cómo va a serlo si aún no ha dicho nada? Un Nuevo Nuevo Testamento es sacrilegio. Hay una docena de Nuevos Nuevo Testamento. En hebreo, en griego, en latín, el de Tyndale, así hasta el del rey Jacobo. Todos revisionistas y llamados verdad revelada. Me refiero al que solo tiene cien palabras. Resumiré los diez mandamientos en diez palabras. No, 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 no. No, los mandamientos son actualizaciones de leyes más antiguas. El código de Hammurabi. Eso es. Fueron después, ¿verdad? Edith, yo me crié con la Torah. Y mi mujer con el Corán. Mi hijo mayor es ateo. El pequeño cienciólogo. Mi hija está estudiando hinduismo. Creo que perfectamente podríamos vivir una guerra santa en el salón. Pero todos nos respetamos. Siéntate. ¿Cuál es tu versión preferida de la Biblia? La del rey Jacobo. Es la más moderna, el trabajo de grandes sabios. Lo moderno es bueno. John, sorpréndenos con la versión corta. Hay un tipo que conoce a Buda. Piensa en sus palabras durante 500 años de regreso al Mediterráneo. Se convierte en Etrusco y se filtra en el Imperio Romano. Pero odia en lo que se han convertido, una máquina de matar. Se va a Oriente Medio para transmitir las enseñanzas de Buda de una forma moderna. Y lo intenta. ¿Un disidente contra Roma? Roma gana. El resto es historia. Mezclada con cuentos de hadas. Lo sabía. Está diciendo que fue Cristo. Ah, no. Utilizaron a Jesús para que se cumpliera la profecía. La crucifixión aplacó el dolor, como aprendió en el Tíbet y la India. También aprendió a ralentizar sus procesos vitales hasta que no fueran detectables. Le dieron por muerto. Sus adeptos lo bajaron de la cruz, lo llevaron a una cueva. Él normalizó su cuerpo como había aprendido. E intentó escapar sin ser visto. Pero le esperaban fuera, apostados. Intentó explicarlo. Estaban eufóricos. Dijeron que había resucitado. Así que subí a Europa Central para llegar tan lejos como fuera posible. No te crees ni una palabra, John. ¿Por qué haces esto? ¿Y tus muñecas? Regeneradas. Además, me ataron. Pero clavos y sangre hacen mejores creyentes. Con lo que se ha especulado. Que era negro, asiático, ario de ojos azules, barba dorada y pelo liso de peluquería. Que si era un extranjero bondadoso, que si nunca existió. ¡Y es un cavernícola! La figura de Cristo se remonta a Krishna. Hércules, claro. ¿Hércules? Nacido de una virgen, Narcmena, y un dios por padre, Zeus. Su único hijo, el salvador, en griego, Soter. El buen pastor, el príncipe de la paz, que trae amable persuasión y sabiduría divina. Murió y se reunió con su padre en el Olimpo miles de años antes del Monte de los Olivos. ¿Comparas la mitología pagana con la palabra verdadera? Bastante parecida, ¿no? Los líderes cristianos se deshicieron de los manuscritos hebreos y cogieron restadas historias de la cultura pagana. ¿No veis cómo erís? ¿Desconsideradamente mis sentimientos? Sí, tan desconsideradamente como tratamos los de John. Él no puede creer en lo que dice. ¿Crees en todo lo que dice la Biblia? Sí. Antes de que lo diga, sé que ha sufrido muchos cambios, pero Dios ha hablado a través del hombre para aclarar su palabra. ¿No estaba clara antes? Somos imperfectos. Tuvo que trabajar mucho para que lo entendiésemos. ¿No consiguió explicarse la primera vez, Edith? Las enseñanzas filosóficas de Jesús en sí son budismo con acento hebreo. Amabilidad, tolerancia, hermandad, amor. Un realismo despiadado que reconoce que la vida es lo que es en la tierra, aquí y ahora. El reino de Dios, la bondad, están aquí, donde deben estar. Soy aquello en lo que me convierto. Eso es lo que dijo Buda. Y eso es lo que enseñé. Pero una serpiente hace que una mujer coma una manzana y todo se fastidia. Se vendió el cielo y el infierno y los curas pudieron gobernar a través del terror y salvar nuestras almas que nunca perdimos. Lancé un pase limpio y me sacaron del estadio. Eso es blasfemia. Es horrible. ¿Quién más fuiste, Salomón? ¿Elvis? ¿Y aquel destripador? Se dice que Buda y Jesús reirían o llorarían si supiesen lo que se ha hecho en su nombre. Sí. Y si hay un creador, puede que sienta lo mismo. Veo ceremonias, rituales, procesiones, genuflexiones, lamentaciones, rezos, consagración del pan y el vino. Y pienso, no es lo que imaginé. Son lloradas del Vaticano que no tienen nada que ver con Dios. Como has dicho, John, la religión pasa de exaltar la vida a penalizar la alegría como pecado. Roma lo hace como una gran ópera. El camino sencillo de la bondad necesita un mapa sobrenatural. Sobrenatural. Menuda palabra. Todo lo que ocurre está dentro de la naturaleza. ¿Un cavernícola de 14.000 años? Conduje durante un rato y luego me paré a pensar un poco. Estoy avergonzado y congelado. Venga, Vendro. Aún no te creo, claro. ¿Necesitas ayuda? Sí, como todos. Bueno, pero algunos más que otros. De Buda a la Cruz. Yo siempre pensé que ambas historias eran simples mitos. Pero me gustaría oír más. Puedo echarme en el sofá un momento. Ya no soy tan joven como antes. ¿Qué? Bueno, así que fuiste Jesús. Alguien tuvo que serlo, para bien o para mal. Eso aún no se ha decidido. ¿Cuándo empezaste a creer que eras Jesús? ¿Cuándo empezaste a creer que eras psiquiatra? Cuando me licencié en la Universidad de Harvard y acabé mi residencia, tuve esa sensación. Incluso a veces sueño con ello. ¿Has actuado conforme a eso? Tuve una consulta y después pasé a la enseñanza. Nada fuera de lo común. Hasta que un día conocí a un cavernícola que se creía Jesús. ¿Crees que es inusual? Mucho. Habría apostado mi reputación a que estaba tan cuerdo como yo. No entiendo por qué insiste en tamaña historia. Debe de haber una razón. ¿Que me lo he imaginado todo? ¿Es eso posible? Estás tan cuerdo como él. Ay, Dios. Dios, yo... No. ¿Consideraste alguna vez venerarte a ti mismo antes de dejar que te consideraran un hereje? Eso sería algo. En otros tiempos, el cristianismo era herejía y fingí tener otras creencias. Y dime, ¿qué es lo que tiene que decir Jesús a aquellos presentes a los que les cuesta creer en él? Cree de lo que intentó enseñar. Sin palabrería. La piedad no es lo que nos ha enseñado hasta ahora. Hay que interpretarla de lo aprendido. Está... empezando a anochecer. Aún tengo cosas que cargar. Y un largo... camino. Yo te ayudo. John, ¿tienes...? ¿Un nuevo destino? No importa. No preguntaré. Gracias. Cualquier loco puede imaginar antecedentes fantásticos. Incluso una vida entera. Y creérsela de verdad. El hombre que dice ser Napoleón cree que lo es. Su identidad real en ese momento deja paso al delirio y a la necesidad de este. Si es el caso de John, tiene un grave trastorno. Muy bien organizado. Tiene respuestas para todo. Puede querer rechazar a su padre e incluso a su propio pasado, reemplazándolo por su fantasía. Pero él no recuerda a su padre. Sí. ¿Y eso por qué? Usted ha dicho que está a acuerdo. Lo he dicho. Quizá nuestro... cavernícola está enganchado a algo. ¿Drogas? No, 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 no. Yo he trabajado mucho con narcóticos. He visto a gente alucinar con el mono. No sé qué le pasa a John, pero no es eso. He buscado indicios y nada. ¿Ellos podían hablar? Creemos que el lenguaje empezó a existir hace unos 60.000 años. La estructura de la cultura de la Edad de Piedra evidencia la capacidad de comunicación verbal. Cierra la boca. Sería más fácil si lo estuviese. ¿Loco? No. Es algo fascinante, ¿no? Un intento de enseñar el budismo en Occidente. No me extraña que fracasase. No estamos preparados. Hablas como si lo creyeses. Porque es posible, ¿no? Todo en la vida es posible. Tenemos dos sencillas opciones. Podemos irritarnos tratando de intelectualizarlo y buscar la lógica. O podemos relajarnos y disfrutarlo. Puedo escuchar con ánimo crítico, pero no tengo por qué adoptar ninguna idea. ¿Crees que tú sí? Entre nosotros no hay expertos en prehistoria, así que no pudimos rebatirle. Pero sí expertos en la Biblia. Sigue soñando. De ahí los años perdidos de Jesús. No existía hasta que Juan lo sacó a la luz. Yo no creo en ángeles, en nacimientos ni en estrellas de oriente, pero hay historias de la infancia de Jesús. La historia detesta el vacío. La improvisación, en ciertos casos, sincera, rellena los huecos. Sería fácil falsificar un pasado, entonces. Unas cuantas palabras, la credulidad, el tiempo haría el resto. Ahora hablas como si lo creyeses. Mira los mitos que rodean el asesinato de Kennedy en tan solo unos años. Se habla de conspiración, de mafia, de la CIA. Esa mística no desaparecerá. Solo un pequeño paso separa al líder caído del dios. No creo que nadie deifique a Kennedy. Nosotros somos bastante más lúcidos. ¿Lo somos? Lo somos. Al final estás haciendo realidad una profecía sobre el milenio, John. ¿Cuál? Que has regresado. ¿Te gusta el fuego, John? Sí, siempre he tenido chimenea. Una fijación de la infancia. Me da mucha seguridad. Hay depredadores ahí afuera. No he guardado una cosa. Por si la necesitaba. ¿No sería mejor la consagración de la primavera? ¿Qué? Tienes a cuatro hombres de ciencia completamente desconcertados. No acabamos de entenderte. ¿Sabíais que Voltaire fue el primero en sugerir que el universo se creó por una explosión gigantesca? Pablo no lo aceptaría. Y Goethe fue el primero en sugerir que la nebulosa espiral eran estrellas girando. Ahora las llamamos galaxias. A menudo los nuevos conceptos de la ciencia encuentran sus primeras conjeturas en las artes. Entonces, ¿Bethoven le daba a la física también? Se pasaba días en el suelo, frente a su piano sin patas, rodeado de pieles de naranja y corazones de manzana. Ahora estamos en el suelo escuchando a Beethoven. Se cierra el círculo. ¿Tuviste alguna creencia religiosa? ¿O reflexionaste sobre ello? No llegas a eso así. Tienes fe en muchas cosas. ¿En el futuro de la humanidad? Las especies llegan y se van. Dependen de ellas mismas. Lo hemos estropeado todo. Aún no hay tiempo. Si lo usamos bien. El cristianismo ha sido una creencia extendida. Durante dos mil años. ¿Durante cuántos años los egipcios veneraron a Isis y los sumerios a Ishtar? En la India las vacas sagradas vagan libremente como almas reencarnadas. Pronto se las comerán y sus almas estarán en ardillas. Tú no fuiste Jesús. Oh, Edith. Si llueve... No lloverá. ¿Cómo lo sabes? No lo huelo. ¿Fue un curandero? He sido un chamán. Revelé algunas verdades para que comiésemos mejor. ¿Crees que la religión solo trata de eso? ¿Qué vende esperanza y supervivencia? El Antiguo Testamento vende miedo y culpa. El Nuevo Testamento es un buen código de ética. Que pusieron en mi boca poetas y filósofos mucho más listos que yo. El mensaje no se pone en práctica. Los cuentos construyen iglesias. ¿Y el nombre de Jesús? ¿Te lo sacaste de la manga? Me hacía llamar John. Siempre lo hago. Con la historia de la resurrección, mi nombre se confundió con el hebreo Yohanan. Dios es misericordioso. Mi estancia en la tierra se vio como una muestra divina de inmortalidad. Eso llevó al Dios es salvación o en hebreo Yesua. Lo que al traducirlo da mi propio nombre, cambiado al griego tercio, Yesous. Y en latín tercio, Yesus. Y en latín medieval, Jesús. Fue increíble ver cómo pasó todo. ¿Tú no afirmabas ser el hijo de Dios? Empezó como una escuela y acabó como un templo. Yo solo dije que tuve un maestro más grande que yo. Nunca dije que fuese mi padre. Quería enseñar lo que había aprendido. No dije ser el rey de los judíos. Nunca anduve sobre las aguas ni resucité a los muertos. Nunca hablé de lo divino, excepto en el sentido de la bondad humana en la tierra. Ningún rey mago vino de oriente al pesebre. Solo sané con la medicina oriental que había aprendido. Es todo. Los reyes magos comenzaron como un mito sobre el nacimiento de Buda. Debería estar en casa, besando a mi mujer. Estamos aquí atrapados por tu historia, esperando una revolución, qué sé yo. ¿Hay más revelaciones? Como en los viejos tiempos. Y no fuiste Jesús. Vi el sermón de la montaña. ¿Cuál de ellos? ¿El de Darby? ¿El del rey Jacobo? Te lo sabes todo. Ni siquiera yo conozco el auténtico. Un día di un sermón en el monte. No se quedó mucha gente. Pero tú, el Jesús de la Biblia, dijo... ¿Quién creéis que soy? Les ofreció elegir. Como lo hago ahora. ¿Fue esta tú? Si digo que no, estarás segura. Apasa eso. Por favor. Esto ha ido muy lejos. Demasiado lejos. Estas personas están preocupadas. No creo que estés loco. Pero lo que cuentas no es cierto. Esto deja lugar a una sola explicación. Ha llegado el momento de que admitas que esto es un engaño. Una mentira. No es cierto, John. Si no dejas esto ahora que puedes, me convenceré de que necesitas llamar la atención. Te puedo poner en observación. Lo sabes. Te pido ahora. Te exijo que le digas a esta gente la verdad. Dales el desenlace. Ya es hora, John. Por favor. Fin de la historia. Todos fuera. ¿Qué? Era un cuento. Todo era... un cuento. ¡Dios santo! ¿Otro cuento de hados? Todo, pero... por el amor de Dios. Pero, ¿por qué...? John, dudábamos de si estabas cuerdo o no. ¿Y solo es un cuento? ¿De dónde has sacado esa idea tan estúpida y mal concebida? Ahora sabéis que no estoy loco. Prefiero que lo estés. Vosotros me disteis la idea. Todos. ¿Vuelves con eso? Edith vio mi falso vancó. A ver, me lo he dicho. Dijiste que no envejezco. Tú me diste el libro de la prehistoria. Tuviste el buril y dijiste, si las piedras hablasen... Lo sabía. Cogí la idea, os la presenté para ver vuestras reacciones y lo llevé demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? ¿Para ver mi reacción? Me preguntaste si fui una figura de la historia, si había otros como yo, si había creado identidades posteriores. Estábamos dándole vueltas a las cosas. Disfrutando del misterio, del momento analítico. Estabais jugando a mi juego. Y yo al vuestro. Dios, pues hemos mordido el anzuelo. Eres bueno, chico. Conoces esas cajas chinas que están una dentro de la otra y dentro de otra y dentro de otra. Me siento como si estuviese en la última caja. Eres un... mentiroso. ¿Cómo nos haces eso? Estaba preocupada por ti. Lo sé. Estuve a punto de dejarlo varias veces, pero no podía resistirme a ver si podíais refutar lo que decía. Tenía el público perfecto. Antropólogos, arqueólogos, una cristiana literalista y un psicólogo. Vale. Ya he tenido bastante. ¿Vienes? Ven conmigo. Entonces, ¿vas a escribir la historia? Si lo hago, os mandaré copias. No te molestes con la mía. ¡Estás muy mal de la cabeza! ¡No te conozco! Ha sido un placer, profesor Oldman. Es un juego de palabras, ¿no? Hombre viejo. Es perfecto para su historia. Linda. Adiós. Tiene parte de razón. ¿Qué parte? Bueno, no tengo que descartar parte de lo que sabemos de la biología. ¿Qué parte? Es una idea bonita. Tan rica. Llena de posibilidades. Quizá deberías escribir sobre esto. Quizá lo haga. Te entrevistaré en una celda acolchada para más detalles. Puede que aún necesites ayuda. a mí no me engañas. Pensé que había colado. Ellos te creían porque tenían que hacerlo. Pero lo que sé de ti es que nunca usarías a la gente o abusarías de su buena fe como creen que has hecho esta noche. ¿Ahora eres psicóloga? No, una mujer. Y lo sé. Eres un mentiroso, señor cavernícola, pero quiero saber cuál es tu nombre real. ¿Lo creías o no? El sonido siempre fue... John. ¿Por qué cediste ante Gruber? Ya tuve suficiente. Tenía que parar. No debí pensar que iba a funcionar. Con que catorce mil años habrán sido muchas mujeres. ¿Estás celosa? Puede ser. Voy a llevar a Edith a casa. ¿Sandy? No, yo me quedo. ¿Te arrepientes de algo de lo que has dicho? Sí, de tono. Bueno. Como buena cristiana, yo... Oh, John. Has hecho algo horrible. Pero nos alegramos de que estés bien. Incluso Art. Solo que odia lo que no entiende. Eres un sádico, John. Pero admito que me lo he pasado en grande dándole vueltas a la idea. Aunque no he pillado nada. Buena suerte. Que te vaya bien. Gracias. ¿Lista? Nos vemos. Bien. Buenas noches. No sé, chico. ¿Hay algo en esto? ¿Algo en ti, John? Cuanto más pienso en ello, menos estoy metido en esa caja china. Lo siento. Espacio. Una especie de latitud a la que felizmente llamamos realidad. Y en la cual, como todos dicen, todo es posible. ¿Sí? No, 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 no. Más palabras, no. Me voy a casa a ver un capítulo de Star Trek para mi dosis de cordura. Buena suerte, chico. Donde quiera que vayas. Y escríbeme alguna vez. Cuéntame cómo te va, ¿vale? Lo haré. Mmm. Y bien, John Ollman. ¿Qué otros nombres en clave has usado? Muchos. John Paleo, de John Paleolítico. John Savage. Me volví loco hace 60 años cuando enseñaba en Harvard. Me llamaba John Thomas Partee. John T. Partee. El Boston T. Partee. Lo pillo. Sí, lo sé. Un momento. ¿Boston? ¿Hace 60 años, John? John Partee. No eras ese profesor de química. No, no puedo creerte. Tu madre se llamaba Nola. No, no. Sí, sí. Nola. Mi madre. No es posible. El nombre de mi perro estaba antes de que yo naciera. Ufi. Ufi. Ella se volvió a casa. Dijo que nos habías abandonado. Lo siento, tuve que irme. Lo sabes. Dejé dinero. El suficiente. Tengo frío. Estás lleno. Siempre. Nunca pudiste soportar el frío. Espera. Tú tenías barba. Sí. Tirabas de ella para ver si era de verdad. Will. Dios. Llama a emergencias. ¡Ya! Will. Vamos, Will. Will. Vamos, amigo. Unidad 1 a central. Estaremos en contacto, profesor Othman. Por si tuviésemos preguntas. Volveré para el funeral. Señorita. ¿No habías visto morir a ningún hijo? No. No. No, no, 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 no. Forever is the way I feel for you. Forever is the way I feel for you. I've seen men take the world into their hands. And change it and mold it to their point of view. I felt the earth shake, I've seen men take a stand. And find when it's the one thing left to do. Nothing less forever is the one thing left to do. Forever is the way I feel for you. Forever is the way I feel for you. Nothing lasts forever is the one thing left to do. Forever is the way I feel for you. Forever is the way I feel for you. Forever is the way I feel for you. Ever is the way I feel for you. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!